¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y este fin de semana, sábado y domingo, fuimos a 7 millas a trabajar y así entregar órdenes que ya tenemos listas y recibir nuevas órdenes de clientes. Entonces se me ocurrió grabar un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en el video de mañana, que estará disponible el día de mañana, viernes. Y en este video del viernes vamos a ver qué es 7 millas, un tour de 7 millas, qué es lo que podemos comprar, qué es lo que la gente vende y todo lo que se puede encontrar dentro de 7 millas. Pero en el video de hoy solamente grabé un pequeño adelanto de mi tiendita y de la tiendita de una de nuestras amigas. Así que espero les guste mucho este video. No se olviden de darle like, suscribirse y tocar la campanita para que no se pierdan uno de los próximos proyectos. Y ahora sí, vamos al video. Amigos, primero me gustaría compartirles el canal de nuestro amiguito José, se llama AI Consequence. Y todo su canal se trata de videojuegos y de gaming, así que aquí les dejo su canal por si gustan ir a ver sus videos y suscribirse. En la descripción también estaré dejando su link a su canal. Además, hace dos semanas fue el cumpleaños de José y me gustaría compartirles cómo fue que celebramos. Mi hermanito Jay le regaló un cobertor de cameo y yo le regalé una tarjeta de videojuegos. ¡Has beso! Yo no quiero ir a la casa, You can see everybody else! ¿Compraron pastel? ¡Hey José! Mira... No, you neither! No, no. Miren amigos, aquí están los llaveritos que hicimos en el video anterior que también está disponible en este canal y se titula o se llama unos días conmigo en el trabajo en la descripción les dejo el link por si gustan ir a ver ese video y aquí están los llaveritos por ejemplo unos color negro con blanco y también hay unos en color ocre con azul a un lado tenemos esta cajita con algunas de además a un dólar cada una y también están los scrunchies, el paquetito es de 3 y cada paquetito cuesta un dólar seguimos con esta otra cajita con stickers super kawaii y super bonitos por ejemplo esta nube y este algodón de dulce también aquí se encuentran cosas de papelería como estos paper clips con una decoración de moñito y estos otros con decoración de pompón brillosos y super coloridos aquí está otra cajita con algunas libretas a 50 centavos cada una estas de además de florecitas y estas otras tazas que son personalizadas con la inicial de cada nombre en las tazas están estas de además de unicornio super bonitas y con mucho glitter para que así sean fáciles de ver y sean accesibles en el fondo están estas plumas de florecita color rosita a un lado están estas otras super bonitas también que son de san valentín en forma de galleta y también tenemos estos lápices que está el paquetito está a un dólar y vienen tres además también hay unos llaveritos que son especialmente de san valentín como estos de galleta estos de corazón de diferentes colores hay uno rosita y hay uno color cremita este otro color rojo con palpitaciones cardíacas o de corazón por aquí atrás está este llavero super bonito en forma de corazón con un poquito de brillo y estos otros llaveros que también son pulseras y son en forma de corazón y estos están en rojo y en rosita a un lado están estas canastitas de supermercado donde puedes poner dulces, maquillaje o cosas de papelería y todos estos productos como las tazas personalizadas con las iniciales o algún mensaje o foto las camisas personalizadas para cualquier evento y las bolsas además de los llaveritos en diferentes colores y las plumas de san valentín todo esto se hace dentro del local o de nuestra tienda además en 7 millas también ofrecemos el servicio de personalizar los productos en el momento por ejemplo personalizamos o le agregamos tu frase a alguna foto o algo especial a una camisa, a una taza, a una sudadera, gorras o stickers para pegar en cualquier superficie plana por ejemplo en tu carro, en tu computadora, en tu libreta, en algún vaso o en cualquier superficie que a ti te guste si se recuerdan en el video anterior de la semana pasada se llama una semana conmigo en el trabajo diseñamos estas bolsas en el local que son especialmente para la ropa de nieve y así es como quedaron ya que están impresas para la ropa de nieve y así creo que ya están listas aquí tenemos unas en color azul y otras en color negro para que así la gente pueda escoger la que más les guste y yo la verdad siento que quedaron súper bonitas y además son súper útiles para ahorita la temporada de invierno y aquí está un pequeño tour de la tiendita de juguetes de cristal que por cierto es hermana de José y aquí ella tiene diferentes productos por ejemplo estos llaveritos en forma de puppets estos peluches de cazador de demonio como el de Tanjiro y el de Inosuke también tiene llaveritos de peluche en forma de pompón collares, algunas bolsitas de puppets y abajo tiene unos kits de juguetes de clínica y de construcción y aquí está la tiendita de juguetes 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 de jug Gracias por ver el video. Cristal también vende estos botes gigantes de slime, además tiene estas capsulitas en forma de ranita con más slime adentro, estas bolitas que son para que las aprietes y te desestreses. La mayoría de estos juguetes en esta sección son para que te relajes, como por ejemplo este que apachurras las bolitas y a la hora de apachurrar la pelotita vuelven a salir. También tiene este emoji de popó que vuela, tiene como un pequeño helicóptero en la parte de arriba y en esta pared tiene algunas pistolas de juguete, tiene estas bolsitas también súper bonitas para que haces tu teléfono, tu monedero, tu dinero o cosas que cargues cuando vayas de paseo. También tiene estas bolsitas de puppets como esta de Hello Kitty, tiene unas de paletas, unas de unicornio, etc. En esta parte de aquí abajo tiene espadas, por ejemplo esta que es combinada con puppets, así presionas las bolitas y las bolas de presionar del otro lado. O sea, además de jugar, te desestresas al apachurrar estas bolitas. En la mesa del centro también tiene estos animalitos que apachurras y se forman de diferentes maneras. A un lado tiene estas botellitas como de Coca-Cola y están rellenas de burbujas. También tiene estos alienígenas o vaquitas, si son vaquitas con tantito glitter y slime, por ejemplo este color lilita o morado. Y en el fondo tiene uno color rosita súper bonito con mucho glitter también. Y exactamente en el centro de la mesa tiene una pirámide con muchos slinkies o gusanos. Y lo bonito de la tiendita de juguetes de cristal es de que la mayoría de sus juguetes están afuera en exhibición para que así los puedas tocar y escoger el juguete que más te guste. Y aquí está un pequeño adelanto del video de la próxima semana de dibujo. Y vamos a estar dibujando un animalito súper bonito, ya que me gustaría compartirles el canal de mi amiga que se trata de animalitos exóticos, de cómo cuidarlos y cómo es que los animalitos son importantes para el ecosistema. Así que espero y no se pierdan este próximo video de dibujo que estará disponible este martes dentro de este mismo canal. Y así poderles compartir la información de mi amiga de cómo la pueden encontrar en sus redes sociales y cómo la pueden encontrar aquí dentro de YouTube. Muchas gracias por haber visto este video, espero les haya gustado mucho. No olviden darle like, suscribirse y tocar la campanita para que no se pierdan uno de los próximos proyectos. Y el día de mañana habrá nuevo video de qué es 7 millas, qué es lo que podemos encontrar, qué se puede comprar, qué es lo que la gente vende. Y un mini tour de 7 millas, así que espero y no se pierdan este próximo video del día de mañana. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en un próximo proyecto. Bye guys! ¡Vean a mi bebé! ¡Mila, pa' que vean a ti, pa' que te vean! ¡Mila, qué precioso estás! ¡Qué precioso estás ese bebé! ¡Uy, ya, 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 ya te voy a bajar, ya! ¡Mila, pa' que te vean! ¡Mila, pa' que te vean! ¡Mila, pa' que te vean! ¡Mila, pa' que le hagas! ¡Mila, pa' que te vean! ¡Mila, pa' que te vean! Gracias por ver el video